¡Aleluya! 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 ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! ¡Poderoso! ¡Tú eres Jehová! ¡Aleluya! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria de 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 Dios! ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria! 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 ¡Gloria a Dios! 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 ¡Aleluya! 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 ¡No voy a correr! ¡No voy a correr! ¡No voy a correr! ¡Oye, Dios mío! ¡Tira mi carita! ¡Vamos! ¡Vamos! ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Gloria! ¡Ajo! ¡Aleluya! ¡Moderoso! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria! ¡Adiós! 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 ¡Lango! ¡Gloria a Dios! ¡Laboramos! ¡Lango! Poderoso, tú eres, Dios! ¡Lango! ¡Gracias! 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 Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo de Dios Espíritu Santo de Dios ¡Ay papá! ¿Qué es esto Dios mío ahora? ¡Ahora en el nombre de Jesús! ¡Ahora en el nombre de Jesús! ¡Ahora en el nombre de Jesús! capa Y banquet dari en el nombre de Jesús Padreilant Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Actual Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo Espíritu Santo ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! 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 ¡Santo! ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Adoramos Dios! ¡Aleluya! ¡Santo! ¡Santo! ¡Moderoso tú eres! ¡Aleluya! ¡Felicidades! ¡Oh! ¡Guaya, Dios mío! ¡Espíritu Santo de Dios! ¡Oye! ¡Santo tú eres, Jehová! ¡Aleluya! ¡Búsquem rapidito la Biblia! Mateo capítulo 28 vamos a considerar el versículo del 16 perdón, del 19 16, 17, 18, 19 y 20 16, 17 17, 18, 19 y 20 cuando lo tenga, luna en amén el que no tenga gloria no lo esperamos tanto poder tanto poderoso aleluya Mateo capítulo 28 versículo 16 al 20 muchos hablan de este versículo de la gran comisión usted va a ver lo que es la gran comisión hoy o tenemos Mateo 28 de los evangelios poder de Dios la santa palabra leí en nombre del Padre y del Hijo del Espíritu Santo en el Hijo del Espíritu Santo en el Hijo del Espíritu Santo le dicen amén pero los 11 discípulos ¿cuántos dios que habían? 11 se fueron se fueron a Galilea al monte donde Jesús le había ordenado diga lo siguiente y cuando le vieron le adoraron pero algunos dudaban y Jesús se acercó y le habló diciendo todas potestades he estado en el cielo y en la tierra portando y hacer discípulos a todas las naciones bautizándolos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado y es aquí yo estoy con vosotros todos los días hasta el fin del mundo amén aunque sea búsquense un equivocero capítulo 4 vamos a leer versículo 3 vamos a hacer que Dios lo reviente en esta noche gloria segundo de Timoteo 4-3 aleluya podremos leen de la siguiente manera porque vendrá tiempo cuando no sufrirá la sana doctrina sino que teniendo comezón de hoy se amontonarán maestros conforme a sus propias concupiscencias gloria a Dios aleluya se amontonarán maestros pastores evangelistas ministros conforme a sus propias democracias aleluya aleluya gloria a Dios en nuestra vida padre en nombre de Jesús en nombre el Padre el Hijo y el Espíritu Santo amén 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 ¿a quién le importa si un pecador va al infierno? ¿te escucho eso? santo el gran plan de Dios para alcanzar al mundo ¿a quién le importa si un pecador va al infierno? gloria a Dios santo eres Jesús Jesucristo le dio un mandato a sus discípulos en Mateo 28 del 19 de 20 le dijo ir a todas las naciones y hacer discípulos bautizándonos en el nombre del Padre del Hijo y del Espíritu Santo amén pero me llamó la atención porque podemos ver hoy en día que esto escasea en muchas iglesias esto escasea en muchas naciones en muchos pueblos hoy en día todo el mundo quiere vivir una vida cómoda hoy en día todo el mundo le gusta el mango ajito como está en Puerto Rico a nadie le gusta sufrir a nadie le gusta pasar dolor a nadie le gusta pasar rechazo a nadie le gusta que no te lo perdéis a nadie le gusta que lo critiquen por eso es que hoy en día hay muchos ministros visioneros evangelistas que están cambiando la palabra de Dios la están suavizando antes predicaban un mensaje poderoso y ahora saquen los versículos más suave de la Biblia para predicar gloria a Dios le dio un mandato vayan por todo el mundo marco 1615 vayan por todo el mundo le dijeron pero aquí hay un punto importante según yo le haría vista dice que la iglesia en su mayor parte ha olvidado su misión ya la iglesia del año 16 para el Juanita no es la misma que desde el siglo XXI ¿cuánto? ay pasó todo lo más en el allá en el año 16 aquella gente estaba en la vida por las almas aquella gente se preocupaba cada segundo cada minuto si un alma estaba puja que para el infierno ellos daban su vida por tal que esa alma se salvara para Cristo aleluya hoy en día podemos ver amasole hoy en día podemos ver que no con estas personas que antes eran pentecostales si lo buscas ahora son una suspavora de la palabra santo marco están cambiando la palabra por su miedo santo poderoso entonces antes le prometieron a Dios siempre presencia de Dios amadito a ti antes le prometieron a Dios sin expropiar una iglesia mi congregación te prometo que voy a aportar para los misioneros y para las naciones en este estilo del diablo santo ¿sabe qué? se han olvidado quién fue que los llamó se han olvidado que el Espíritu Santo es todo poderoso lo tienen sentado en una esquina ahora aleluya por eso por eso por eso el último estado cuatro dice que se anotó la circunción de escuchar escucha que el mensaje de Carlos Pérez no el mensaje de Juanita no el de Amandito no el de José no el de Amandona no el de Ené estamos en la hora de la decisiva y estamos perdiendo el tiempo muchos de nosotros senten las iglesias ¿sabes una cosa? te cago en la justicia si suena la trompeta muchos que se vengan para el cielo se van a quedar sentados aquí en la placa aleluya gloria a Dios Satanás tiene una estrategia hoy en día la libertad y el carnaval que está trabajando principalmente con los ministros de Dios ¿sabes cuántas ofertas me han hecho a mí? tenía un montón de amigos evangelistas pastores hoy son mis enemigos santo aleluya porque cuando yo estaba empezando yo no he echado una palabrita esa de bueno cuando comenzaba a meterme las palabras escudir las palabras yo me dijo no, no, no ese mensaje es tuyo el mensaje es tuyo es santo aleluya aleluya y que ya a ver cuando buscan los últimos tiempos porque vengo a pronto y mi gracia está muriendo santo oye y adoramos Jehová aquí vamos a la gloria poderoso tú eres entonces hoy en día estamos que enfocados en dirigir su iglesia en dirigir su organización ¿cuánto dinero entra al templo? ¿cuánto tiempo las personas dan en la iglesia? ¿cuántas personas opresas? y se están olvidando que las alas se están perdiendo que están olvidando que allá un día como hoy cuando Dios me sacó desde el pago en toda la tierra hay miles de personas en la tierra que están peor o en la misma condición que Dios estaba entonces el mismo Dios que me sacó a mí es el mismo Dios que los puede rezar a ellos aleluya pero no hay problema gloria a Dios la mayor parte del crecimiento de la iglesia resulta de la organización de llevar la palabra no aquí afuera la iglesia no crece porque no hay nadie que quiera pasar los mojajos y los guasajos afuera no hay nadie que quiera que un mojajos le abracen no hay nadie que quiera que un joven se le pegue y le traen que un abrazo comemos un hambúrguer no acuérdate que el joven estaba en esa misma condición y Dios te reclacó de la vida aleluya la primera parte de este plan de Dios y no es un mandato es una orden y un mandato vaya no esto es sí o sí tiene que ir aleluya Jesús quería enseñar a los discípulos que todo el tiempo no iba a estar detrás de él Jesús quería capacitarlo prepararlo para comerse fuera ellos tuviesen que hablar que certificaran a las personas que adoramos pero miren que llegó el momento que miren hermano yo digo siempre que a la gente se le hace más fácil pagarle a las personas para que predicarle y ahí no va santo gloria a Dios ante las personas hermano se le pibilla por el evangelio por la palabra hoy en día te da un precautor ¿cuánto tiempo tiene la iglesia? aleluya tiene protección buena sin actividad si yo en el 2 tengo acá en 5 estrellas vamos a un emocion para mi esposa pero demorio que dice la boca que tú eres un parásito antes y yo te he recatado lo estoy pidiendo aleluya son de mano que ya amandito no lo tenemos vamos a seguir predicando la palabra como usted es que eso si no lo tenemos vamos a explicar la palabra que usted está aquí aleluya aleluya por eso yo invito a nadie porque yo invito a todos mismos si los mismos porque los que yo invito aquí no se han contaminado amén y el día que uno lo termine aquí uno empieza el matapoco gloria a Dios poderoso es que no te están de amigos aquí aquí no hay amigos aquí lo que es tú eres yo lo sigo si te despides te despides tú solo que no vas a seguir caminando no importa me de tus cosas yo como siempre yo sigo 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 amén gloria a Dios aleluya santo sí porque hoy en día la gente vive de de tradiciones yo te convirtiste si de verdad murió y me prometió que me convirtiera a Cristo o si en serio sí por eso me convertimos yo solo lo siento pero mira estás perdido como quieras tanto eres esto es cuestión de tú sentirlo esto es cuestión de tú confesar con tu boca esto es cuestión de tú pararte y decirle decirle sanarás a una cosa te voy a renunciar voy a renunciar a este mundo que no sirve o sea yo me voy a despegar de este mundo para pegarme al Espíritu Santo de Dios porque yo voy a dejar tanta cosa que yo soy amada para acasarme en el vaso de Cristo lo que me pede arriba una patria me pede la razón selección me pede la mandada para gloria a Dios estoy en la introducción del mensaje alto en serio aleluya gloria a Dios aleluya a la gente a la gente le es más fácil se pide en una escuela o a un comique o algo antes que se pide a Cristo prefieren darle darle dinero a estos demonios a vuelta el mercado a esta gente para que le paguen el futuro tu futuro ni vuelta el mercado ni el brujo lo sabe eso lo sabe Cristo que usted lo siente aleluya aleluya uniendo a un camino con el pastor Roger aleluya Pablo decía no el vuelo de la gente porque es poder de Dios amén yo no sé si usted entiende esto yo soy un loco porque usted no sabe lo que a mí me pasó obvio usted yo no sé si usted entiende lo que yo experimenté en mi vida a mí se me metió alto potento a ti me ha caído a ti me metió alto potento tranquilo aleluya aleluya santos y bobas loco ahí se gana pues una pregunta izquierda que me da contente y de serio ¿verdad? y estirad para acá hay que estar preparados por eso es bueno uno comerse la palabra porque allá afuera hay muchos anticristos afuera gloria a Dios eso es lo que el anticristo llevaron los ojos están en contra del cristianismo ¿entiendes? ¿entiendes? o sea personas que hay el anticristo ¡uy! eso es el diablo el anticristo puede ser el que está sentado a tu lado santo eres y obar aleluya para que me metí por demoria santo 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 ¿por qué Dios permite que maten tanta gente? contesta y dice una cosa le dije pregúntale tú santo 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 como que convierte le pregunta yo te lo envío aleluya aleluya son misterios que la gente trae como de probarse a ver que se le contestan y estas palabras no se discuten sino se pregunta y se habla hay muchos discutiendo las palabras por eso la gente está perdiéndose un tirijada que siempre no más que tú yo viajó más que tú que yo tomo mucho que tú me fue del cuello el mismo día que tú le hiciste es el mío aleluya gloria gloria a Dios que ustedes somos iguales santo 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 es un título pastón y oveja nace lo demás somos iguales usted ya yo también santo aleluya y tiene una pelea hoy en día las personas alcanzar más estadios llegar a más estadios mire hermano tranquilo cuál es el punto aquí que todos seguimos con Dios mismo en el poder un Dios que murió en la cruz namos al mismo o sea por todo el mundo murió por los blancos por los pretos por los feos por los bonitos por todo el mundo aleluya me salió un poquito pero no voy a seguir cuando una iglesia comienza a ir a evangelizar la iglesia comienza a crecer empezamos ¿verdad que sí? te llegó la familia a vos pensamos que fue a la familia que la autor evangelizaba tú dices todavía no pero tengo una y no sé que está hablando pero cuando vaya el próximo sábado las otras semanas esperemos más personas porque van a venir más personas para acá y los habló y Dios dijo si pasan el proceso los voy a bendecir amén gloria a Dios entonces cuando tú tienes pasión por las almas no te importa lo que te hagan no te importa lo que tú pases no te importa si te arrastran yo estoy con Esteban le metieron 25 mil pedras él decía ve a los cielos a miel oh my god qué lindo es esto a pedra limpia yo ve a los dos y ahí viene el hombre se te va a limpiar la pedra no asentía aleluya y fue con piedra no fue en el rey espiritual y de camal fue con piedra santo eres jesús que te cuesta un cantón para que trae una cantón para tu agotita santo para que quieres pelear vamos a Cristo te adoramos Dios ahora es aguantate aquí ahora después de ir la segunda parte del plan ¿sabes cuál es? la segunda parte del plan de Dios es llorar santo eres Jesús silencio aleluya cuando tú comienzas a hacer la voluntad de Dios tú vas a llorar tú vas a comenzar a llorar entonces esto es andando y llorando no una esquina Dios mío no caminando y llorando porque tú no lloras con los pies tú lloras con los ojos o sea tú puedes caminar con los pies y ya no lloramos alabar Dios santo hay personas que se llevan en una esquina ay señor mira Dios mío señor me quitaron mira Dios tú no eres el padre yo no voy a hacerme nada por ti porque si mira como yo estoy ¿qué te importa a ti? santo te adoramos yo va si eres el dueño del oro y la plata es el que suple la necesidad de nosotros amén antes que debían por lo menos ahora estás vestido tienes muchos santo santo aleluya gloria a Dios la mayoría no va porque no le importa para salvar hay personas que quieren ser predicadores evangelistas hay personas que quieren abonar al señor hay personas que quieren meter las manos aquí meter las manos ya pero todavía que han hecho para Dios nada santo eres no quiero viajar no quiero viajar y tu vecino está ahí que te canto santo ¿las predicamos? no, estábó predicar al loco primero gloria a Dios no, no, no probablemente el avión está lejos de ti cuando usted prediques al loco te ganes para Cristo también te ganas como para Cristo y llévalo a su iglesia que está chiquita ahí te contas a Dios amén aleluya que quieren predicar la palabra y viajar viajar entonces el vecino muriéndose el pedazo allí y la siquiera le toca la puerta y le dice usted comió hoy eso es tanto gloria a Dios gloria a Dios poderoso antes según la palabra dice que la gente tenía todas las cosas en común si no saben mal el pecado y hoy te van a dar y no hay que pecado y no hay vamos a hablar para todos calladitos dilo hoy sale en primera palabra de Facebook el pastor de Santo güey es pecado aleluya sabe lo que es la maldad ha crecido en el pueblo entonces no son impíos son gente cristiana aleluya entonces en qué pueblo estamos viviendo nosotros santo por ese pueblo nosotros despegando de esta tierra sabe una cosa yo estoy a un nivel que allá no me importa nada ya aquí todo viene pronto por ahí no voy a pagar renta voy a caminar en las calles en oro gloria a Dios y a lo mejor hay un mar de cristal por encima de ahí caminando aleluya todo frío hay arriba pero aquí me costó si tú pagas todo tiene un precio en la vida vamos a seguir aleluya entonces gloria a Dios un texto en Lucas 16 que habla del infierno y esto a mucha gente le asusta hoy en día gloria un texto que asusta y que a menudo la gente lo olvida porque de atención de pleno porque hablan de esa cosa del infierno santo mi mamá entonces recuerda mi pregunta ahora que asusta a la tierra el infierno que asusta debido a que al que habla quien que habla de este tema Jesucristo entonces la persona que no tiene a Cristo dice a mí que huye el impío sin que nadie lo persiga ¿sabe cuál es el impío? aquel que fue cristiano y se mató que conoció la verdad entonces terminado porque han escogido hoy en día los textos los versículos de la Biblia más fácil para predicar tanto tiene desayera no lo no lo no lo tanto gloria a Dios no tú predícame con un papelito predícame esto ay en serio ay santo ay santo ¿sabe qué? ya conmigo le digo ahí está mi familia testigo cuando había como 3.000 personas en el rey había como 25 pastores de Guatemala un torre de gente yo estaba asustado aleluya asustado cuando comencé a predicar el primer demonio fue el pastor para arriba y tú y espera más que me tenés molido y tú también era Jesús solo se metió un pete con dos locos me botaron me botaron tomé los de la camita cuando fuimos para pedaje abajo de la iglesia encima de la mesa antes de comer ya que un día que se caiga esta mañana gloria y tú la gloria y tú la gloria y tú no lejes que el cielo te cierre la boca no lejes que se trajó de calle tú sigues empezando parada en la sala de doctrina tú sigues hablando lo que Dios es lo que es lo que es lo que sin añadir entonces el objetivo actual es hacer que la gente se sienta bien contenta en la iglesia o sea, tranquilo perdón dice el salvo no estayuno que habita bajo la vida al piso para su maripotente está fumando tranquila que Dios te está abrigando tanto Jehová tranquilo que el Espíritu de Dios te está robando eso te quita pronto gloria a Dios aleluya tranquilo eso Dios te lo quita ya distinto te tengo la noticia te adoramos Jehová te están llevando al infierno a plazos cómodos o sea, te están empujando con un amor un cariño que estás a punto de caer de cabeza en un abismo oscuro que jamás ay, me amasué vas a salir de ese hoyo aleluya esto es porque pasen muchas iglesias dejártelo a pentecostal tú me estás grabando ¿verdad que sí? oiga, oiga el que ve este video vete a la iglesia oye, diga que la pentecostal está con una rampilla están dañando están superando semillas y recogiendo dinero a los altars esto es una obra de satanás predica la palabra sin que caer aleluya 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 aquí se para money, 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 money la gente se mata corriendo aleluya gloria y lo mucho que le cuesta a uno ganarse 20 pesitos para mí con un chaval no hay que quitarse mira, siéntate vos tú sabes qué nunca fui a Ticoto no es más nunca fui tanto, mi jová yo un chico me dio predicando de arriba de la iglesia y yo era camarón vos decís la palabra ¿cuánto usted ha gustado desde Ticoto? tanto yo dije ¿cuál de años? aleluya ¿cuál? la prisión aleluya te adoramos yo estuve preso ahí estuve un impuesto con el Espíritu Santo y él me cambió la libertad gloria a Dios tú estás loco yo dije llame loco gloria a Dios te adoramos Dios santo ¿no te acuerdas de ahí arriba en el coco? para que los doctores doctores el culto para el concurso de avivamiento y todos acabaron ellos en el culto santo mi jová todos acabaron ellos en el culto era ¿sabes que era? que si están mis hermanos llegaron con folletos así grandes que si me entregaron me entregaron una escuela cristiana que si que si me cogieron a mi como director aleluya aleluya y yo estaba en mi batería tranquilo sentadito al costo Carlos ni sabía quién era seamos humiles siempre amén aleluya y cuando miras el señor me dice esto es pecado y yo dije uy poderoso confirmado oíme esto y el hermano se fue y la pastora se bajaron de la silla yo dije yo no sé ya que no que si tengo un grado asociado un doctorado en divinidad que si tengo un doctorado en maestría y no sé desde allí que si yo tengo doctorado en los 5 11 años que tengo perdiendo la palabra yo si no aquí está gente gloria a Dios te adoramos yo yo hablaba de Jeremia de entender el reclam y responder ese es el mensaje de mi y pastor hermano llegó el mensaje el pescado está aquí y el soy yo oh que el pescado yo me parece el pescado y yo dije pero soy el pescado aleluya y me salió y me salió el caldo saludó a todos y aquella silla con un armario y cuento con un zapato filoteado gloria a Dios muchacho y yo con un gama de luce bucuí mato gloria a Dios aleluya amén los saludé y le dije yo también tengo tres años y tengo tres grados asociados le dije yo dije el padre el hijo y el espíritu santo le dije y se metió y se metió Dios tan fuerte allí que aquel hombre que estaba brincando mucho de el juicio se habló de allí cayó de cabeza al piso humillado con la presencia de Dios santo pide y se metió donde va aquí hoy en día pocos mensajes tienen que ver con su hermano la hija para el infierno ya no se escucha vamos a todas ya no se escucha ahora tengo que hablar de prosperidad que es un mercedes que es un chate no dicen que el chico viene pronto mucho muchos no creen en el rastro muchos no creen en el avivamiento están dañados gloria a Dios ¿saben que es eso? las falsas enseñanzas ¿saben que es eso? que son como los cabros que están aquí brincando para allá se meten allá se meten aquí se meten aquí se meten aquí a la iglesia van aquí a la iglesia van aquí a la iglesia y con lo tanto han confundido gloria a Dios estoy hablando de las personas que no tienen conocimiento de la palabra el que tiene nadie lo puede confundir aleluya aleluya santo ok ¿a qué le importa si un pecador se va al infierno? hay una persona que le importa al padre le importa te adoramos al padre le importa esa vez que Dios a su único hijo que tenía lo entregó a mí me interesa pero voy a matar la de alguien porque pone por ustedes ¿sabes una cosa? el establo de Belén donde nació Jesús clama también dice a Dios le importa también gloria a Dios y esto me llevó a decir un día con la pastora ¿sabes qué va a manita? santo Jehová es un nación es un cojero de animales santo Jehová es un cojero de animales y Dios me llevaba al diluvio cuando él hizo el llamado ¿quién fue los primeros que entraron? ¿sabes por qué? porque había vencido de nuevo ese día santo escúchate esto los animales habían reconocido que ese día que Jesús nació que ese hombre era sobre óptime era alguien sobrenatural y ahora ese humano no pudo entender y escuchar el llamado de Dios aleluya gloria a Dios no lo dijo gente entonces las cosas es que estemos organizados ¿todo el mundo? pareja en pareja y los hombres no escucharon el amor de Dios y llegó el azote y así vamos a pronto porque pronto hay muchos que están haciéndose los sordos y este cielo pronto se va a abrir cuando suene esa trompeta amada van a haber muchos con corcho los oídos que no va a escuchar la trompeta van a haber muchos que va a estar sueldo que no va a escuchar la trompeta cuando suene y no me asombro muchos muchos cristianos se van a acentuar ahí y adoramos y obareluya la cuna del calvario clama e iruda bien a mi no importa a mi no importa un pecador si se pierde el que se interesa por la salva Jesucristo el Hijo se interesa por la salva yo me veía que Cristo siempre estaba predicando la palabra no me cansaba predicaba sin cesar aleluya entonces alcanzando a un pecador desde la cruz usted vio eso desde la cruz ya en su último suspiro para que le diga es cierto yo no sé esto no voy a dejar no te mueres todavía y le digo al otro tú que estás acusando a él eso me lo has hecho ahora nosotros merecemos este castigo y le digo al Código imagina y le digo acuérdate mío cuando estás en el paraíso yo sé que tú eres no te preocupes y a mí te conozco a ti desde ahora estás en el paraíso tanto se lo ganó ahí se lo ganó en su orden en su pueblo se ganó un pecador porque esto no es testimonio que tú predicamos las palabras sin cesar hasta el otro momento lo platicó el Espíritu Santo también le importa el Espíritu Santo ha dormido en el día de Pentecostés gloria a Dios dando poder aquí voy a hablar yo aquí dando poder a los creyentes para testificar hoy en día le ha 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 ahora están enfocados ahí llamando gente por salud social por nombre por apellido por querer ser por la tardía del carro santo con ese tiempo eso estaba montando un burro gloria a Dios osana osana una limusina un macerati un polvo un sede y quedo tranquilito es una bolita aquí llegué yo tranquilo que yo estoy cómodo aquí hoy en día la gente está enfocado en las cosas materiales y las casas caídense de encima en el campo ellos enfocaron en las porquerías del mundo aleluya no vienen a la iglesia si no vienen con los tacos nuevos no vienen a la iglesia si no vienen con un traje nuevo lo que a Dios primero prefiero perder su culto si no tienen tiempo gloria hablo 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 personas que tienen comienzo de escuchar ¿sabe qué? lo que les conviene escuchar gloria a Dios cuando tú comienzas a cantar un cola de fuego este mundo corre este mundo lanza este mundo ¡ah! se me quedó mi ajo usted cuando viene el mensaje ¿quién danza? cuando viene la palabra la mierda buena ¿quién tiene la lengua? gloria a Dios gloria a Dios ¿sabe qué? a lo mejor ya ha visto los sacios en los mensajes es dejando huella el espíritu santo santo de verdad porque yo en otras iglesias y compro el mismo y la gente le dice la sella santo y el pastor ¿qué pasa aquí? eso gloria a Dios ¿sabe por qué? porque son personas que están en las iglesias más que por los panes y los peces no le importa aleluya aleluya no le importa el espíritu santo no le importa ningún fruto no le importa ningún don lo que le importa es estar ahí a conveniencia de algo aleluya aleluya ahora santo y la comisión del evangelio debemos ir no solo con el evangelio de Cristo llevando la palabra donde quiera que va a ir nuestro texto la gran comisión nos llama a ir la mayoría de cristianos van a ir por esto porque esto es cierto la mayoría de cristianos no van a otro lugar como el evangelio no lo llevan y yo le voy poniendo un plato de comida que nos pongo un camarón y ya estoy aquí a los de bruja y ya el mamá chito manto alábalo yo va sí mami en serio no tiene contra eso pero eso se me dejó te adoramos gloria a Dios tanto entonces el problema es que el problema es que si tú no te vas a cubrir ya ni hora ni ayunas pero son comelones tanto tanto mi babá tanto si no es que hayan adiós pero son comelones tanto entonces Dios se mueve ¿sabes lo que? porque eso es su palabra tanto y dice que no caes al piso o a la silla pero va a llegar el momento que Dios te va a dejar caer en respuestas va a llegar el momento que Dios se va cansando de pecado de lo que estás haciendo y Dios te va a sacar el pecado junto a la luz gloria a Dios Dios se cansa habla la gente pecando y pecando y pecando y dice el que el pastor no sabe y el pastor no sabe y los niños están que ahora no saben tengas cuidado eso es aquí eso es finalesia gloria a Dios que mirense esto hemos caído en la trampa del cristiano colectivo ¿sabe lo que es el cristiano colectivo? es un conjunto de personas que tienen problemas de interés que tú que tú que tú ves que siempre tienes algo que hay que decir cuando tú lo matas a ver que no mira que estoy enfermo de la cabeza mira que no puedo oír edúscate a otro cuando usted cubriña bien lo que está pasando dos cosas o estamos poniendo un pollo está en pecado porque el que tiene el espíritu santo de Dios por dentro el mismo espíritu le impulsa a hacer la voluntad de Dios gloria a Dios no me gusta a mí que yo toco el mal de espíritu santo y que en mitad me cae daño y no puedo ir cansado o no el mío decía yo no quiero hacer esto pero hay un fuego dentro de mí que me brilla me impulsa hablar las palabras de Dios gloria a Dios entonces estamos tan atareados con horario que nos olvidamos de ganar a San Macristo aleluya por mantener solvente a la iglesia en lugar de rescatar del infierno a los pecadores hoy en día estamos bien enfocados en la iglesia gloria a Dios yo voy a plecar en el ingreso de la isla o allá en cualquier incondisivo o en Galaxe ¿saben qué? la gente que está en nuestras iglesias ya están salvas o están peleando ahí con salvación por allá afuera ¿quién predica allá afuera? ¿quiere un tratado a un juez que está todo sucio afectuoso a lo mejor te hacen haciate por dos veces por años quiere un abrazo a una persona a veces que está allá afuera ¿quién, quién, quién? ¿quién ha visto que le da un abrazo a esa persona que no te hace sin bañarse? aleluya aleluya gloria a Dios gloria a Dios no porque trabaja no porque trabaja con una pagoneta le están sacando la lana a las ovejas por filtraciones y la gente son tan bojos que no se están dándome cuenta porque que siguen que no se hace el maldito que tienen a los niños no se nazan oye que adoramos que adoramos que adoramos no renovamos el seco ya yo estaba ¿túizes información? ayúden tiene 2 mil millones de dólares ¡Ay, santo! ¡En serio, de verdad! ¡Otro, mil! ¿Y este mundo la escucha por ahí? ¡Ay, mi madre! ¡Santo! 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 ¡Aleluya! ¡Con nombre lo tengo aquí! ¡Gloria a Dios! ¡Santo, hijo de va! ¡Gloria a Dios! ¡Gloria a Dios! ¡Los anticristas me han vuelto ahí también! ¡Santo eres Jesús! ¡Entonces! Prioridades ¿Cómo se dice, hermano? ¿Saben por qué van a quitar a uno, hermano? Porque tienen prioridades equivocadas Hoy en día las personas, hermano Mira que dice aquí Socialización Está entre Dios En los deportes, en la fiesta Que si yo voy pa'l movie Pa'l cine Voy pa'lí Mira que voy pa'lí No, yo no Yo entre todo el tiempo Mi familia ¡Santo! ¡Gloria a Dios! ¡Aleluya! Padre, domingo Viva no Para la familia Primero A la fiesta Que yo constituyé Viva la familia ¡Santo, hijo de va! Los papis de la familia Lo refiero de Dios O de los Jesús A los Jesús Te adoramos, hijo de va Tantos días que hay una semana y sentó a mí los días de culto a hacer comprobadores por la noche. ¿Cuánto? Tanto de culto que hay en la pastora y sentó de salir a comer a los días de culto. ¡Aleluya! Te da esto ya. Este acabó mucho y está muy cansado. Espera el sábado que eres culto y te va todo el día a un esposo y tus hijos. ¿Cuánto? ¿Tú sabes qué? Eso hay que pararlo. Por eso la gente de la iglesia no está creciendo hoy en día. Porque la gente no tiene un vacilón de la iglesia. Y lo que le dio que aquí hay gente que yo le digo gente, ¿verdad? Hay gente que está de Dios, que está firme aquí. Pero al principio había algún reguero aquí que decía, señores. ¿No? Ok. Hay un reguero aquí de los pastores alemanes, un reguero feo. Yo, señor, me voy a correr. Paz. En la tormenta. En medio, no en la tormenta. ¡Aleluya! Gloria a Dios. ¡Tú qué bonito! Esto es tú, decía. Tranquilo, que lo esperen. Decía. Voy a entender. ¡Paz en la tormenta! ¡Tanto, Jehová! Entonces, tú, señor, tú me dices, está bien. ¿Sabes una cosa? ¡Ebedecer! ¡Hasta aquí, Nelly, o la jovenita iglesia! ¡Oy! ¡Y robar los años! ¡Aleluya! ¡Y libertad es la verdad! ¡Santo! ¡Chao! ¡Ya ha pasado lo peor, Nelly! ¡Ya ha pasado lo peor! ¡Ya lo siguiente es el que ha pasado! ¡Aleluya! ¡Aleluya! ¡Gloria! ¡Gloria a Dios! Que siempre vence, con recibe, caiga y emudece. ¡Moderón! ¡Moderón! ¿Qué le siente? ¿Qué le siente? ¿Historia? ¿Es que es cierto? ¡Se puede tener victoria en el desierto! ¡Si usted entra al desierto! ¡No seamos cobarde!